Hola, Pandacornios, primero. Hola, Pandacornios. Hola, Pandacornios. Ah, pero tú lo haces abriendo las manos. Sí, porque me vengo muy arriba. Yo me he venido como para adentro, pero bueno, está bien. Está bien. Hola, Pandacornios. Con Carlos Sández, que... ¡Oh, arriba! Estamos aquí. Tenemos todo tipo de ruidos. Aquí en su concierto en Barcelona, ¿nervios antes de empezar? No, porque esas cosas yo nunca me pongo nervioso. Me estresa mucho. Entonces estoy como muy tranquilo, pero muy estresado. No sé quién, no sé quién no puede venir. Cambiaba el nombre y se puso. Ya, entre autores, ¿no? Para adelante. Comer galletas al camino tranquilo. Puede, puede, pero bien. ¿Cuál es la canción que más a gusto te sientes? Ay, es que es muy difícil. Una, la que más. Normalmente, normalmente es como la que he tocado menos. Me encanta que ríes bien, ¿sabes? Sí, sí, porque es que si no, además, ya estás más seguro. Y la siguiente es muy guay, pero de golpe, factor y eso... Y la que más te pide la gente, pero menos te gusta... No sé, no sé, no sé, no sé. Me sobra, ¿no? No, no, o sea, la canción me gusta, pero no sé, en el repertorio, por cierto, no la veo. Entonces, te haces el cabrero. Claro. O sea, que ya sabéis, si queréis pagar, por ver, amores flacos, no paguéis. No la voy a tocar. Igual, en México la tocaré. Ah, pues vamos a México. Sí, yo creo que es la solución, que os vengáis a México, fletamos un avión y todos vayan. Exacto. Y ya, la última, para que te quedes relajado y comas galletas en el cabrino. Y sin estrés. La anécdota más rara que la ha pasado con un fan. Alguna cosa que yo jamás se la perdonaría a Carmena, que es que un tipo me paró por la calle y me dijo, oye, ahora no puedo hablar, pero dame tu teléfono y quedamos un día para darle tu montaje de ti. ¿Qué dices? Entonces, el tipo me dijo, claro, pero dame tu teléfono porque ahora es que voy con prisa y no te lo puedo contar y no podemos hablar. Y yo, hombre, entonces, dame tu teléfono. Entonces yo comencé a darle el número. En el último número pensé, a ver, ¿qué estás publicando? Y le cambiaste. Y les cambié, ¿no? Y el mismo número también, como oir a esto y probar a todas las combinaciones que solo hay un número de posibles. Qué fuerte, ¿no? Entonces, el tío, un poco más se supo, hasta que él, en un vídeo, y entonces el tío me engañó, me dio un teléfono que no era el mío, qué cabronazo, no sé qué, y lo puso por YouTube. Qué fuerte. Estás bloqueado y reportado ya por él. O sea, no puedo entrar y pasar con él. Bueno, pues Carlos, muchas gracias y ahora estaremos ahí atentos en el concierto. Ok, bueno, estar atentos a ese concierto, por favor. Y estar atentos a sus redes sociales, dílas todas ya para que te sigas. No, le ponelas aquí abajo. Vale, pues la edición. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. ¿Cómo se ve? Estamos a punto de entrar al concierto, que es verdad. Que es verdad, que es verdad. Que es verdad, que es verdad. ¡Gracias! 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 Tu habitación se convierte en eso. Muchas gracias. Válido luchador. Necesario. ¡Arriba! Borja, que era un hijo tuyo, Borja. Válido.